Y esto lo digo porque como estas ciudades son tan complejas, el ser humano nunca vivió en ciudades como estas. Si ustedes revisan la historia de la comunidad humana de hace 100 años y 7000 años para atrás, se vivió siempre en pequeñas comunidades, pueblos. Las ciudades más grandes aquí fue donde queda ahora la Ciudad de México, de Nosticlán, si mal no me equivoco porque si no ahora sacan un rumor, etc. No, que Maduro dijo, no, donde queda la Ciudad de México, ahí el Imperio Azteca llegó a tener, dícese, un millón de hombres y mujeres, habitantes. Una de las ciudades más grandes. Piense que ayer el fascista estaba negando, los fascistas estaban negando la existencia del holocausto indígena. Yo me sorprendí ayer por las redes. Ellos decían holocausto indígena, bruto, me decían a mí. ¡Bruto! ¿El holocausto fue judío? Claro que fue judío. También en el siglo XX. Ah, aprovecho para decir, empezó otra vez la campaña de que somos antisemitas. Lamento mucho la declaración de Claudio Eppelman, director ejecutivo del Congreso Latinoamericano Judío, que lo conozco, que lo hemos recibido en Venezuela tantas veces, diciendo que en Venezuela hice antisemitismo. Y acusando a nuestro comandante Chávez y a mí, si quieren me acusa a mí, pero deje quieto a Chávez, Claudio. ¿Por qué actúas así, Claudio? O te deshiversaron la declaración que sursalió hoy. Venezuela nunca ha habido antisemitismo. Aquí son bienvenidas todas las religiones, todos los pueblos del mundo. Nosotros somos un pueblo de corazón abierto. El único antisemitismo que ha asistido Claudio Eppelman. El único y comunidad judía que la respetamos y sabe que la hemos recibido cuantas veces. Una cosa es que tengamos diferencia con el Estado de Israel, que las tenemos. Nosotros rechazamos el ataque que ha hecho el Estado de Israel contra Damasco, el pueblo de Siria. Nos rechazamos los ataques contra la franja de Gaza y el pueblo palestino, claro que sí. Nos verán de frente, luchando contra quienes secuestraron a través de un Estado represivo como el Estado de Israel, secuestraron a un pueblo noble, que es el pueblo judío. Los secuestraron históricamente. Si alguien tiene tradición socialista en el mundo, son las tradiciones del pueblo judío de miles de años. Y respetamos su historia. Respetamos su historia. Bueno, mis abuelos fueron judíos, mis bisabuelos, tanto por el Maduro como por el Moro. Todos se convirtieron al catolicismo aquí. Y respetamos su historia. Paul Hupp, la madre de Villegas, de Ernesto, también, viene de esa tradición. Así que, se sella esa campaña. Y tú, Claudio Eppelman, te conocemos, eres nuestro amigo. No te prestes para esa campaña. ¿Por qué? Forma parte de la campaña mundial contra nosotros. Pero, rechazamos esa campaña. De tajo, totalmente. Porque nosotros somos un pueblo humanista. Si nos pueden acusar de algo, es humanismo. Tener el corazón así, mira, es gigante, abierto. Gracias. Pues sí, compatriota. Bueno, entonces, estaba así un comentario en nuestro Ministro de Interior de Justicia. Dos cositas, Presidente. Uno, el plan de despliegue de la Fuerza Armada está previsto para seis meses. Porque nosotros, en cerca de dos meses, se están graduando 1.600 guardias nacionales que van a la Guardia del Pueblo. Y en cuatro meses, cerca de 9.000 policías nacionales. ¿Cuál es la intención? En la medida que vamos graduando nuevas promociones, vamos abarcando esos espacios y retirando la Fuerza Armada de su trabajo. Y eso nos deja un saldo, inclusive, organizacional en lo que es la Unión Cívico-Militar para la Defensa. O sea, eso tenemos que sacarle el doble de la cero. Y un comentario sobre el tema religioso, ¿no? Sobre el tema espiritual, Presidente. Yo creo que Venezuela somos mayoritariamente cristianos. Estoy hablando más del 95% de los venezolanos están inscritos en algunas de las corrientes del cristianismo, de llámese catolicismo o protestantes, ¿no? Pero es increíble ver cómo nosotros pensamos, hablamos y hacemos cosas distintas. No tenemos una formación a veces sólida de verdadero cristiano. Yo quisiera saber qué pasaría si, por ejemplo, un líder de la Revolución, que sea católico, se mete un domingo a la iglesia en las Mercedes a escuchar la misa. ¿Qué pasaría ahí, no? Y ahí veríamos si realmente somos cristianos, ¿no? Porque si somos cristianos y asumimos los mandamientos y los principios que nos enseñó Jesús cuando vino a la Tierra, no podemos odiar. No tenemos por qué agredir al otro. Tenemos que amar al prójimo aún como a nosotros mismos. Entonces, pero habría que ver si de verdad somos realmente cristianos. Y ahí, cuando reflexionamos sobre eso, empezar a transformarnos por dentro para nosotros, de verdad, aportarle una transformación de la sociedad. Ese era mi comentario, Presidente. Muchas gracias. Bueno, para que ustedes vean... La densidad espiritual del equipo de gobierno revolucionario que ha dejado el Comandante Chávez. Espiritualmente densos, profundos, sinceros. Aquí, a quien usted toque aquí, y le haga una pregunta, y revise su historial, conseguirá un revolucionario, una revolucionaria. Y está haciendo el ser humano, bueno, de la época del holocausto indígena, el holocausto. Efectivamente hubo un holocausto judío, repudiable. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Ellos eran corrientes extremistas del catolicismo. Las corrientes de derecha, escuche pueblo judío que me escucha, o sectores religiosos judíos. Los antisemitas, históricamente hablando, están vinculados a las corrientes del Opus Dei, que dirigen hoy la derecha venezolana. Del catolicismo de derecha... No digo más, porque después, si dijera lo que estoy pensando, van a manipular por mil años unas palabras que yo iba a decir ahorita. Fíjense, el catolicismo de derecha siempre sostuvo que quienes mataron a Cristo fueron los judíos. Y sobre eso construyeron un mito de persecución al pueblo judío. Sobre eso, el catolicismo de derecha, que alimentó a Mussolini y a Hitler. No a Lenin. Lenin era un luchador a favor de los derechos del pueblo judío. ¡Oh, no! No a Lenin. No a Che Guevara. Marx era judío. Aquí el libertador tuvo entre sus tropas y gente que lo apoyó. Pueblo judío. Entre ellos, Samuel Maduro, que fue uno de los primeros maduros que llegó aquí en 1812. Así por el estilo. Y si venimos a Hugo Chávez, Hugo Chávez es el hombre que inaugura la época ecuménica del tratamiento de la religión en Venezuela. Y reivindica los valores profundos de Cristo. Que son valores... Bueno, Cristo es uno de los profetas también. Que ustedes reconocen. Así que... El holocausto judío fue hecho por la ultraderecha y el capital financiero internacional. Fue hecho. Lo que dice aquí el compañero Luis Brito García. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es el capital financiero rancio. La aristocracia en el manejojo del poder del Estado. Así de sencillo. Cuando la aristocracia se hace poder en el capitalismo, es el fascismo. Así que el holocausto judío se explicó porque lo hizo la ultraderecha. No nosotros, los revolucionarios, jamás. ¿Quiénes liberaron los campos de concentración a lo largo y ancho de todo el frente de batalla? En Polonia, en Alemania, el ejército rojo, el ejército dirigido por el mariscal Chutko. Esa es la historia. La Unión Soviética fue quien derrotó, recientemente se cumplió el aniversario de eso. Llegaron a Berlín y pusieron la bandera roja, gloriosa de la Unión Soviética en el Reichstag. Y liberaron al pueblo alemán. Pero fueron liberando campos de concentración por campos de concentración. Y atendiendo a los sobrevivientes del holocausto judío. Eso lo hicieron los revolucionarios de la Unión Soviética. Nosotros somos sus herederos. Si lo podemos decir de alguna manera, de lo bueno, por lo menos de la causa antifascista, somos herederos de la Unión Soviética. De la lucha contra el fascismo. Así que, volviendo al tema, el ser humano nunca vivió esta sociedad tan compleja y anarquizada. En la época del holocausto indígena, ayer lo estaban negando el holocausto indígena. Aquí hubo un holocausto también. Y en las reuniones que el comandante Chávez tuvo con el Congreso Mundial Judío y el Congreso Latinoamericano Judío, ellos dos, sus jefes, le dijeron, comandante Chávez, nosotros admiramos, lo admiramos a usted, por cómo usted denuncia el holocausto indígena y defiende al pueblo indígena y africano. El holocausto africano también. También, más de 30 millones de abuelos nuestros que vinieron del África, murieron. ¿Cómo se puede calificar que saquen de su tierra en África a 30 millones de seres humanos y la mitad se les muere en el mar y la otra mitad vengan a esclavizarlos aquí? Eso lo hicieron ustedes, herederos de la colonia y de la oligarquía y de la explotación. Hubo un holocausto indígena, se calcula 100 millones, 120 millones de abuelos indígenas nuestros que fueron exterminados. Holocausto significa exterminio. Holocausto judío significa exterminio del pueblo judío. Antes, en 1500, 1600, hubo un gran exterminio de pueblos indígenas. Aquí, y eso es lo que el fascista ayer negó. Y negaban los fascistas ayer. No, ¿qué es eso? Bruto, me decían. Chaburro, me decían. Maburro, me decían. Bruto. Holocausto indígena, eso no existió. Bueno, dicen ellos, para que tú veas. ¿Cómo no va a existir si mataron aquí en estas mismas tierras? ¿Esta misma tierra de quién era? ¿Quién vivía aquí en este valle? Nuestros abuelos vivían felices, vivían felices. Y afrodescendientes, 100 millones de holocaustos. Ahora, ahora estamos en sociedades más complejas, muy complejas. Por ejemplo, de punta a punta, si tú ves para allá Petare, y después ves para allá Katia, y después vas para allá Caricuao, y ves para allá Baruta. Este sistema conurbado, ¿qué llaman ustedes? La conurbación. ¿Ah? Bueno, Ricardo Menéndez que nos explique esto, pues. Este, la conurbación es la concentración y unión de diversas poblaciones urbanas. Pasa para que lo explique. Así lo entiendo yo. La conurbación es un fenómeno de hiperconcentración de poblaciones urbanas que se unen todas. Entonces, si hace 50 años Baruta era un pueblo, Petare era otro, y Katia era otro, ahora somos una sola ciudad. Y aquí hay cuántos, 6 millones, 7 millones. Qué complejo el tema de agua, servicio y seguridad. Qué complejo, porque aquí confluyen diversas costumbres. ¿Cuál es el tema de agua? Para que el agua? ¿Cuál es el tema de agua?